bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a continuar con el desarrollo de algunos casos de física que hemos tomado al azar no hemos metido mucho en la parte de las leyes de newton para la idea es tratar de desarrollar como lo decimos en cada vídeo casos prácticos y les solicitamos a ustedes que pueden participar en este canal pueden escribirnos y decirnos necesitamos a ver si nos pueden desarrollar este tipo de ejercicio y con gusto nosotros vamos a tratar de responderles y tratar de traer el vídeo para darle respuesta y además así ustedes puedan ver cómo de manera fácil podemos desarrollar casos que a veces se pueden creer que son complejos así que no leemos más larga como decimos y vamos con el vídeo bueno vamos a ver este caso que encontramos por ahí ya sería el tercer ejercicio creo y no me equivoco dice el peso de la viga en la figura es 40 newton y los valores de los pesos son p igual a 15 newton y igual a 18 newton allá las reacciones tanto en a ideas a mí que no están pidiendo las componentes acuérdense de que por ejemplo en el punto a va a tener doble reacción tiene una fuerza en y una fuerza en x mientras que el punto b vamos a llamarle a ver aquí donde está este que tiene digamos más digamos este se puede desplazar de izquierda a derecha pero menos de arriba para abajo así que sólo va a tener una fuerza en y ahora cómo podemos analizarlo fácil primero como siempre hay que ser el famoso diagrama de cuerpo libre que eso es lo que nos va a dar este vamos a ver aquí él digamos que esta es la viga vamos a tratar la de digo tratarla porque aquí en esta pizarra no sé por qué siempre me ha costado dibujar pero bueno aquí en el punto a vamos a ponerlo así va a haber miren una fuerza a en ye para darle un valor y va a haber una fuerza vamos a asumir si la tensión va para acá aquí se va a generar una tensión le voy a poner este la tensión 1 esta va a ser igual si ustedes se fijan a p porque porque sale de la misma tiene incluso aquí lo voy a dibujar bien viene la misma reacción aquí lo estoy marcando en la misma tensión que se traslada hasta acá entonces t1 en la tensión que se va a dar acá va a ser igual a p el ángulo que se está dando acá ya me lo marcan ahí que son 53 grados estamos ahorita colocando todos los datos que más tenemos para esta por lógica nos va a generar dos componentes dos componentes una tensión 1 en x y una tensión 2 en y por lo tanto voy a asumir que va a haber una 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 reacción contraria a la componente en x de la tensión que va a ser la x porque la que me hacía falta acordémonos incluso aquí lo voy a marcar de esta parte esto me va a generar dos fuerzas va a generar una tensión positiva una tensión positiva una tensión en ye y va a generar así como lo hemos colocado también una tensión eso es lo que me están pidiendo acá es lo que hayan las reacciones en a y b a va a tener dos reacciones incluso lo podríamos hallar vectorialmente porque esto se vuelve en componentes va a salir una tensión si lo queremos representar de esa manera ya vamos a ver cómo lo analizamos ya tenemos acá ahora el detalle está que aquí hay otra reacción pero esta reacción sólo va a ser en ye digamos que aquí está b va a haber otra reacción que voy a asumir que si de las tensiones van para acá está para acá voy a manejarlo acá ojo yo puedo representarlo como quiera las tensiones alguien me dirá mire porque no lo pone para arriba este sino que para abajo no importa porque a la hora de de representar los valores si no está tan negativo significa de que iba a alguna distancia este contraria eso es todo ahora nos dan datos vea que por ejemplo desde acá porque esta viga lo que va a intentar es moverse vea recuerde que se va a mover pero hasta aquí tiene un desplazamiento de 2 metros y está aparte de eso aquí está soportando el bloque que me va a generar eso un peso el peso que ya lo tenemos ese peso va a ser igual aquí lo dice que es de 18 y igual se va a generar una normal que va a ser va a estar a 90 grados de la viga o sea que va a ser igual al peso bueno no no sabemos por qué aquí va a estar en equipo y sabemos de que se va a dar un valor vea un valor aquí general que ya lo vamos a representar ya vamos a representar todos estos valores vamos primero a ver la sumatoria de fuerzas vamos a ir siempre por esa vía porque es la forma más fácil de analizarlo vamos a asumir que un sistema de equilibrio por lo tanto la sumatoria de fuerzas en x es 0 y hasta aquí estamos bien como es 0 vamos a poner valores que ya tenemos ah pero antes de eso podemos sacar las componentes la web voy a sacar las componentes de acá como p cuánto vale p 15 15 entonces voy a encontrar miren la componente en x y la componente en y verdad si lo queremos representar de esa manera cambiar de color acá va a haber un p y y y un px ahora encontremos esos valores vea por ejemplo lo voy a colocar acá miren px va a ser igual a 15 si se fían es el coseno porque es p y sería el lado opuesto al ángulo entonces este es adyacente por lo tanto sería podemos ver esto que ya no sé por qué siempre se me desconecta pero tiene solución p 15 va a ser 15 por el coseno de 53 y vamos a encontrar a p y de una sola vez para andar buscando después los valores lo vamos a hacer de una sola vez que sería igual a 15 por el el 0 es decir que mejor de que estos ejercicios los hacemos y si puede llevar un nivel de error pero es que lo hacemos este en vivo como digo yo en vivo me refiero a que lo estoy haciendo como me lo pidiera en este momento ya mire haga desarrollo en este ejercicio y comenzamos a hacer sin andar pensando mucho en en cómo va la forma y nos tiene que salir y nos tiene que salir bueno vámonos a la calculadora la primera sería 15 por el coseno de 53 y eso da 9 punto 8 0 0 0 newton 2 es fuerza y caso contrario veá 7 molo con con seno sería 15 por el seno de 53 y eso da 11.98 casi 2 ahora sí ya podemos trabajar con todos los valores tal y como este vamos a ser un poco más pequeño y vamos a moverlo por acá si ahí estamos va sumatoria de fuerzas en aquí en sumatoria de fuerzas en x aquí hay que tener mucho cuidado por eso los diagramas de cuerpo libre nos ayudan un poco a tomar un mejor criterio a la hora de definir esto cuando este va negativo miren el valor de x cuáles tenemos ahorita en el que lo voy a marcar con azul por qué más que conocemos cuáles me representan x voy a ponerlo en verde miren esto va a invertir en equipa este y este sólo esos dos esta componente en x ni solamente esas dos entonces los dos valores pues ya lo tenemos a x que no sabemos cuánto es ver estamos poniendo este negativo vamos a empezar con el positivo que sería nueve punto cero tres nueve punto cero tres que sería miren px que va hacia el lado izquierdo sea va al lado positivo porque lo vamos a tomar así y el positivo para arriba y x positivo hacia la derecha entonces px va hacia la derecha por el positivo en el punto cero 3 a x negativo es menos a x y aquí pues ya esto va a ser igual a 0 con esto pues ya tenemos cuánto vale a x cuánto valerá x fácil ya tenemos una componente me equivale a nueve punto cero tres minutos fácil por lo menos para dejar es encontrar esto entonces ya tenemos una componente y ahora vamos ya tenemos una parte ahora vamos a ir a la sumatoria de fuerzas en y igual que en x va a ser igual a 0 aquí le vamos a poner ahora para distinguir lo vamos a cambiar de color de ro esto sólo es para que tengamos el planteamiento cuáles estamos seleccionando va a ir a ayer va a ir el valor de 11 98 que es éste en este que estoy marcando acá va este vamos a ver que otro peso va al de la viga no lo habíamos colocado dice que la viga tiene un valor de 40 minutos lo voy a poner acá no sé qué pequeño detalle es lo bueno de hacerlo en vivo entonces éste es otro que hay que considerarlo de 40 minutos hay que tomar también belle y para acá y faltaría este que es 18 newton ahí están todos aquí sí son varios entonces ahora planteemos vamos al primero con cual empezamos puede ser la lleve a lleva para arriba lo vamos a poner positivo que otro entraría vamos a colocar lo ver este fíjense que la de la normal no lo vamos a no lo porque no nos va a interesar voy a borrar esto en este momento no nos interesa para calcular lo que sí va va a ir lo que es el pelle que es 12 va para arriba también el peso de la viga que es menos 40 el cuba que él tiene 18 newton y le vamos a restar también los 18 porque va para abajo son todas las fuerzas reaccionarias ver y éste faltaría bella que va hacia yo lo coloqué hacia abajo vamos a poderlo así y aquí igual a ser aquí estamos aquí ya estamos por ejemplo hay ella lo tenemos no perdón ese valor no lo tenemos entonces aquí nos va a quedar por ejemplo ayer menos bella y esto es igual a si sumamos 40 más 12 menos 10 o sea vamos a sumar los tres valores que aparecen en que sería 12 menos 40 más menos perdón menos 18 eso da un valor de menos 46 si lo hago para acá trasladarlo para acá va a quedar 46 positivo entonces ya tenemos otra parte miren otra parte otra parte ahora que alguien dirá y aquí sólo hemos ocupado equilibrio de fuerzas sí pero vamos a referirnos a otro elemento importante dentro de la física cuando son este tipo de elementos por la distancia podemos ocupar momento o momento como ustedes lo que ustedes lo que quieran conocer vamos a hacer esto para acá vamos a hacer esto para acá vamos a hacer esto para acá y aquí vamos a hacer esto para acá y aquí vamos a hacer esto para acá este 4 por la distancia que está acá y también vamos a ocupar el 2 la distancia del 2 vea por veía por veía que 4 más 2 va a dar la distancia vamos a tomar de referencia al momento en el de origen que sería A porque más fácil ver lo es D A quizás aquí yo debería haberle colocado su material momento en A debe ser igual a 0 entonces son dos los que nos van a generar ese momento una sería menos 4 el momento va de aquí para acá con las fuerzas de acá va a ser negativo menos 4 multiplicado vamos a asumir las fuerzas que están acá por lo menos para este caso vamos a tomar aquí como establecido que serían los 40 más los 14 del peso sería 40 más 14 del otro peso esto va a dar el primer momento con respecto de Q hacia acá vamos a poner los que están a la mitad y en realidad si está a la mitad porque desde acá para acá hay 4 ahora desde acá para acá aquí vamos a sumar el otro momento el otro momento sería colocando aquí más 6 que sería 2 más 4 en la distancia la distancia que estamos sumando acá miren 4 más 2 es 6 entonces vamos a poner la otra distancia que me da el momento positivo si ustedes lo ven con la forma va a ser 6 por la carga que no conocemos ahí que es velle incluso aquí lo tenemos como icono y aquí vamos a encontrar el velle y eso nos va a dar igual a 0 entonces si despejamos esto nos va a dar este menos 4 más menos 4 por 54 vamos a despejar nos va a quedar 6 velle y eso va a ser igual haganlo ustedes en su casa los cálculos sería 4 por 54 eso da 216 positivo al trasladarlo al lado derecho 216 y velle va a ser igual ya con eso ya tenemos todo 216 entre 6 eso da 36 36 que? Newton aquí es donde es importante lo que es el momentum para encontrar otro valor entonces ya tenemos miren a y aquí podemos ya encontrarlo entonces a y para despejar acá va a ser igual a 46 miren menos 36 porque eso vale aquí entonces a y va a ser igual a 10 Newton y ahora si ya tenemos todos los valores por lo tanto como nos pedían las las la el ejercicio lo que nos estaba solicitando es hallar las reacciones en A y B entonces ya las tenemos en X es 9 punto lo voy a colocar acá para que todos lo puedan ver en X es igual a 9.03 Newton estamos hablando del en el punto A en Y es igual a 10 Newton y en B que solo hay un punto que es digamos al eje de la Y B va a ser igual a 36 Newton y es esto ahora alguien me podría decir mire pero allí en la A podríamos hallar el vector sí porque tenemos las componentes tenemos las componentes y con eso podríamos hallar el vector resultante elevando al cuadrado ambos y el valor pero esos ya son detalles la idea era mostrarles a ustedes de manera sencilla como resolver un caso práctico donde ocupamos equilibrio de fuerzas y además momento así que espero me hayan comprendido utilizando lo que son digamos las leyes de Newton podemos llegar a determinar ejercicios como este caso de una manera más sencilla ustedes lo pudieron ver pudimos relacionar lo que es sumatoria de fuerzas y eso nos facilita un poco el trabajo a la hora de establecer criterios para resolver casos prácticos en el área de la física en mi parte y como decimos siempre espero nos hayan comprendido por favor solicitando a ustedes su colaboración acordemos a los que estamos participando hemos desarrollado lo que es un cortometraje de terror y estamos participando en lo que son los premios el cine de El Salvador así que dejamos en la descripción el link para que nos puedan apoyar con los likes ustedes pueden entrar darle darle like y eso es todo eso es lo que cuenten la valoración y así nos apoyan y a ver como nos va a esperar todo salga bien y ganemos ese premio así que en parte no olviden suscribirse por favor compartirlo darle click a la campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que hacemos semana a semana y acuérdense que como canal tratamos de desarrollar ayudar a los estudiantes en el caso de los días viernes cuando compartimos lo que es la asesoría educativa de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!